El presidente de la Asamblea Nacional de los gobiernos regionales, señores ministros de Estado, señores de gobernadores regionales, señor alcalde de Lima, señoras y señores representantes de los pueblos del Perú. Para mí no solamente es grato estar acá, sino también asumir con mayor responsabilidad la tarea que el mismo pueblo nos ha encomendado. El pueblo no puede seguir más postergado cuando hay personas responsables y autoridades como ustedes en cada pueblo. Hoy es el momento no solamente de asumir un consejo de corrupción de coordinación intergubernamental, sino también ya de asumir los trabajos inmediatos que se tiene que asumir. Los trabajos inmediatos que el pueblo está exigiendo, pero con transparencia, con lealtad. Hay que devolverle al Perú y a los pueblos, respondamos con lealtad a la confianza que nos han dado los pueblos. y qué más hablando de los gobernadores, hablando de los alcaldes, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, los mismos ministros. No perdamos el tiempo en otras cosas, hoy muchos se juzgan cómo te vistas, cómo caminas, cómo hablas, y el hambre sigue vivo ahí, y las necesidades cunden todos los días ahí. La corrupción sigue ahí, la pobreza sigue ahí. Y así, pongámonos la camiseta del país. Este es el gobierno que no solamente abre las puertas a las autoridades regionales, sino que a partir de hoy pongámonos a trabajar. Yo no voy a poner ninguna piedra en este camino de la descentralización, que llegue el dinero al último rincón del país a través de ustedes, a través de los gobiernos regionales, a través de los ministerios. Que los hombres que están allá en el último rincón de Cusco, igual los mismos derechos, en las mismas condiciones, en la gente de Acucho, de Chota, de Cajamarca, de Tumbes, estamos haciendo todo el esfuerzo para vacunar a la población para que se abran ya las fronteras. Pero también es emergente recorrer el resto de la frontera del país, en la selva, como lo vamos a hacer de cada unas horas. No podemos tener pueblos aislados por caprichitos políticos. No podemos mantener al pueblo en hambre, en miseria y en abandono, porque ¿qué dirán mañana los titulares? Entonces, hay que trabajar en función a eso. Señor Ministro, señor Premier Ministro y Ministro de Economía, hay que acelerar y hay que destrabar todos estos proyectos para darle a los alcaldes y a los gobiernos regionales urgente para que llegue ese dinero, para que las obras que están allá, esperando su presupuesto, se la dé inmediatamente. Pero también es necesario que en el camino de la descentralización y de soltar este dinero para hacer las obras, ustedes sean francos con qué empresas van a trabajar. Nosotros ya tenemos una relación de empresas que se han venido rotando a hacer esa acción de la puerta giratoria. Dame esta obra, pero toma tanto para ti. Yo lo voy a hacer esta obra, pero todo ese dinero no llega al pueblo. Yo agradezco al señor Contralor de la República, que acaba de hacernos llegar algunos datos. Voy a trasladarlos a los ministros y también a los gobernadores regionales y también a los alcaldes. que tengan mucho cuidado con eso. El dinero del Perú tiene que ser para los pueblos del Perú. La verdadera descentralización significa que los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, distritales y el gobierno central, hablemos un solo lenguaje para atender las emergencias del pueblo peruano. Hay que romper y hay que terminar con eso. Cuando viene una comisión al gobierno regional y le dice, ¿sabe qué? Allá en mi centro poblado, en mi comunidad, necesito construir una escuela o necesito construir un puente o quiero afirmar esa carretera. Y muchas veces ponemos a un gerente en la municipalidad a personas que no conocen la realidad. Trabajemos de la mano con los pueblos, que los pueblos saben proponer, personas que muchas veces, no, es que no tienen el perfil. Sí, pues no tienen el perfil para otra cosa. Pero sí tienen el tremendo perfil para trabajar. Trabajemos con gente que propone el pueblo. Podemos llevar grandes ideólogos que simplemente tengan el papel y dicen, por eso no se ha hecho nada. Llevemos gente idónea, gente que propone las comunidades, los centros poblados, porque saben la necesidad. Perdemos el tiempo llevar a una persona que no conoce el sector, que no sabe en dónde están los pueblos, en dónde está la necesidad. Y cuando la comunidad llega y le dice, ¿sabe qué? Quiero en ese puente. Muchas veces dicen, no, eso no me corresponde a mí, le corresponde al alcalde provincial. Va usted a la municipalidad provincial y le dice, no, le corresponde al gobierno regional. Pongámonos de acuerdo, ordenemos las cosas. Y si es porque tenemos que integrar a todo el país, tenemos que integrar a los pueblos, ahí está la decisión de parte nuestra, para que los ministros no pongan ninguna traba. Exhorto al Consejo de Ministros, al señor Premier y a todos los ministerios, para que no se cierren las puertas a ningún gobernador, que no se cierre la puerta a ningún alcalde, cualquiera sea el alcalde del país, porque ese alcalde es elegido por su pueblo. Pero también, si viene por otras cosas, en forma aislada y de forma personal, o por intereses aislados, no podemos perder el tiempo. Queridos compatriotas, este Consejo de Coordinación Intergubernamental, el día de hoy, debe dar señales de unidad de las autoridades y también de fortaleza en el marco de la descentralización. Los pidos a los funcionarios que están detrás de un gobernador, detrás de un alcalde, también ayuden a sus autoridades. No nos sentemos solamente detrás de una mesa, en ese pupitre, para decir así están las cosas, cuando la realidad dice otra cosa. La realidad grita en otro sentido. Bienvenidos a la verdadera descentralización, estimados compatriotas y autoridades. Bienvenidas a la efectiva coordinación con todos los niveles de gobierno. Empecemos a trabajar para sacar adelante a nuestro país. El Perú tiene muchas demandas, el Perú tiene conflictos sociales, y esos conflictos sociales se han dado porque cuando la gente va a pedir a una institución, a un pueblo, no va a pedir para su bolsillo, va a pedir para que se solucionen sus grandes problemas, como el problema de la salud. Nosotros le hemos dicho que para nosotros el problema de la salud no es solamente un problema momentáneo, es un problema histórico, igual que la educación. Antes de la pandemia, de cada 10 escuelas, 6 escuelas a punto de caerse, eso les consta a todos ustedes, de cada 10 niños, antes de la pandemia, cuatro niños en el umbral de la pobreza, y la extrema pobreza, y en el umbral de la anemia. Y muchas veces ese dinero lo llevamos para invertir en cemento, para invertir en otras cosas. Hay que invertir en las personas. Queremos pueblos sanos, queremos jóvenes y pueblos educados, pero que también necesitamos al hombre del campo que tenga confianza en su alcalde, en su gobernador. A través de ustedes, señor presidente de la Asamblea Nacional, a los alcaldes y al Consejo de Ministros, solicito urgentemente llevar a cabo reuniones macro-regionales con todos los alcaldes de los centros poblados del país. Y que se agende el día de hoy para estructurar una reunión inmediata, que no debe pasar de 15 días. A la semana debemos hacer dos reuniones en las macro-regionales. En la macro-norte, todos los alcaldes de los centros poblados, para hablar con ellos. No solamente para recoger sus necesidades, porque ustedes lo conocen. Y lo haremos también con el Consejo de Ministros. En la macro-sur, en la macro-centro, en la macro-oriente, y también en Lima Provincias. Y a esta solicitud, pido también al alcalde de Lima Metropolitana para que nos acompañe a conocer el país, entendiendo de que es necesario que el Perú Profundo conozca a todas las autoridades de la República para saber que hay necesidad de descentralizarla. Y reitero una vez más que en el marco de la verdadera descentralización, hoy los ministros de Estado están trabajando ya para terminar y eliminar a todos los órganos paralelos a los gobiernos regionales. Y hay que darle su presupuesto real. No podemos hacer paralelismo duplicando los presupuestos que le corresponden a la verdadera descentralización. Ese es nuestro trabajo. Por lo demás, decirles de que, como nos hemos comprometido, vamos a visitar a cada una de las regiones. No hay necesidad de que vengan los alcaldes. Estamos nosotros asistiendo el día jueves al Parlamento y esperamos de que el Parlamento nos escuche y nos acompañe para que también la mesa directiva o algún cuerpo responsable del Congreso también nos acompañe a tener contacto con las autoridades en cada uno de los pueblos, en cada una de las regiones. Que el pueblo es el momento de ya no estar pensando quién tiene no o no la confianza. Es necesario que el pueblo sienta en su espacio regional la presencia que hay un Congreso distinto, que hay un gobierno que abre las puertas a todas las autoridades. Vayamos allá. Empecemos a conocer el país, pero también con responsabilidad para irnos a trabajar. Vamos a visitar permanentemente las regiones, los pueblos y espero de que, como lo decía siempre, no vamos a ir a visitar a las regiones a encerrarnos. Espero llegar con ustedes a los rincones, a los pueblos más alejados del país. Tienen acá por parte de los ministerios toda la disposición por parte nuestra, la coordinación para sacar adelante esos proyectos que muchas veces se han quedado atrasados. Y ustedes, señores gobernadores y alcaldes, cuando vean algún problema en los ministerios que se les están paseando, bailando con alguna forma de que no se quieren trabar algún proyecto, háganos de conocimiento inmediatamente. Porque el gabinete, los ministros no han venido acá para negociar ningún proyecto. Lo que tienen que hacer es abrir las puertas para atender a la población que parece que estamos acá. Los insto a ponernos a trabajar de inmediato que las necesidades y el deber nos llama por la gran mayoría de todos los peruanos. No podemos esperar más. Vive el Perú. Muchísimas gracias.